El incendio en Los Ángeles destruye las mansiones de los famosos. Desde la madrugada del pasado martes, el sur de California sufre cuatro grandes incendios que han arrasado más de 35 mil hectáreas. Ya son más de 200 mil evacuados en los alrededores de Los Ángeles. 27 mil evacuados por incendio masivo en el sur de California. Las casas de Jennifer Aniston, Paris Hilton, B. Jones, Hailey Castillo, entre otros, están bajo las amenazas del fuego. Paris Hilton, mediante sus redes sociales, mostró su preocupación con estas palabras. Este incendio salvaje en Los Ángeles es aterrador. Mi casa ahora está siendo evacuada para sacar a todas mis mascotas de allí de manera segura. Gracias a todos los bomberos que están arreglando sus vidas para salvar la nuestra, son unos verdaderos héroes. Kate del Castillo, mediante una entrevista, confiesa que tiene que abandonar su hogar. Mira, la verdad es que nunca pensamos que nos va a tocar a nosotros. Es importante. Ahorita yo que tenía que sacar las cosas de mi casa, que vengo en evacuado, pues el corazón a todo lo que da, y dices, ¿cómo? Mi casa, ¿no? Y tiene uno que tener papeles listos, tienes que tener de verdad un kit de emergencia. Yo todo eso no lo tengo. Me llamaron a las 5 de la mañana y yo estaba súper dormida. Me colgué, aventé el teléfono y después vi que mi teléfono estaba vibrando muchísimo, que se me hizo muy raro, y estuve escuchando los helicópteros durante toda la noche. Me evacuaron porque ya estaban, es que se está incendiando todo alrededor, es que se está incendiando todo alrededor. No me dejan entrar porque es muy peligroso, porque en cualquier momento se puede incendiar todo por ahí. Ya se está incendiando todo alrededor, entonces esperemos que nos incendie mi casa. Yo espero que hay un montón de helicópteros, están helicópteros con esos que sueltan agua, están todos ahí arriba de mi casa. Para de boca en boca, la azúcar. Qué desesperación, y estamos viendo imágenes precisamente de lo que acaban de decir. ¿Qué hay en el castillo cuando los helicópteros replican?